Muy buenas gente, estamos aquí de nuevo en el canal con un poquito de Castlevania Symphony of the Night Y bueno, como podréis ver en la parte esta despejado ahí Voy a jugar hoy, bueno, hoy durante el próximo mes entero con este Paz de Arcade ¿Por qué? Básicamente porque tengo tendilitis en los pulgares... Joder, tengo... Molesta solo hacer actos, sí Tengo tendilitis en los pulgares y me han dicho que tengo que estar un mes sin... Además me lo he dicho expresamente, sin jugar a videojuegos Que bueno, supongo que se ha pensado que es... O sea, jugar a videojuegos con mando y demás Yo suelo jugar con teclado y ratón, pero bueno Me ha dicho expresamente que no he jugado a videojuegos y que eso, que tengo que estar un mes así Así que para saltarme eso básicamente voy a no utilizar los pulgares y voy a jugar tal que así Voy a coger la palanca un poco raro, en plan porque normalmente la cogería con el pulgar para mover y tal Pero la intentaré coger sin utilizar el pulgar y aquí para los botones no tengo por qué utilizar el pulgar para ninguno De hecho lo dejaré seguramente enganchado aquí porque esto se me mueve un montón Y bueno, poquito más, vamos a empezar a darle He estado practicando un poco porque, claro, no es lo mismo con mando que con el paz este Y por lo que he comprobado, todavía me tengo que acostumbrar bastante a los controles y demás Pero, ¿recordáis el problema que tenía para tirar las dagas y demás con el paz? Es muchísimo más fácil O sea, si me acostumbro a esto, se juega hasta mejor con esto Que es la hostia, pero bueno Vamos a darle, que ya me estoy enrollando mucho como siempre Y creo que, espero equivocarme, pero creo que los niveles de audio están mal No me quiero arriesgar a bajar el juego Voy a ponerlo así, si por lo que sea no se me oye, pues mejor Porque la host de este juego es brutalmente buena y mi voz es una puta mierda Por cierto, en la cam se me ve como con bigote, pero es la sombra Yo no tengo casi bigote Y de hecho tengo barba y casi no se ve en la cam En fin, que eso, voy a darle A ver Joder Joder, aquí Me va a costar un poquito al principio, aunque he estado practicando un poco Pero bueno, espero que se vea bien lo de la cam y tal Creo que se ve mi rabo por aquí, pero está suficientemente oscuro para no distingirse Por si acaso no me tocaré mucho Vale, vamos a cargar la partida Vale, y una cosa... A ver, no, espera, 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 espera Vale, sí En la última partida, seguramente estáis viendo... O sea, lo he presentado como un nuevo vídeo y tal Pero yo ayer estuve grabando con mando y tal Y me craseó justo cuando bajé a la parte de abajo Entonces tuve que repetirlo y demás Y sí que lo repetí Pero tengo que cargar el safe state A ver si me deja esto Eh, por si acaso Voy a hacer un pequeño corte Y lo voy a... Voy a recargar el juego Porque me va a crasear esto 100% Que ya me lo conozco Voy a hacer un pequeño corte Y voy a aparecer justo por la zona por donde la dejé Así que nos vemos ahora, gente Vale, gente Ya estamos por aquí Y no sé por qué al cargar el archivo No se está cargando la música de la zona Pero sí los efectos de suave De hecho, hiperaltos Debería... No sé si se va a oír mi voz Pero bueno Maté al bicho gordo que había aquí Estaba cogiéndolo con el pulgar Ahí, ahora ya no hay pulgar Vale, maté al bicho gordo que había aquí Y... Bueno, esto sí Por lo que sea No sé lo que... Lo que habré puesto de... De la parte que grabé Y se me... Y me craseó y se cortó Pero... Maté al bicho que había aquí A uno de los gordotes Esos que duraban de la hostia Llegué a esta zona Me quedé rayadísimo Porque no hay nada No sé qué habrá que hacer aquí Y... Me parece que dije algo de... Si sabéis lo que... Lo que quería hacer aquí Déjamelo en comentarios A no ser que sea un spoiler Muy gordo y tal Y... Lo siguiente que quería hacer Era... Vale, esto no es... Y ahora de repente Se ha cargado la música de... De la zona Lo que yo quería hacer Era bajar... A ver si lo puedo señalar No me da nada Bueno, bajar A la zona de abajo De donde estoy Y me quedé justo Por el hueco De la puerta Así que es lo que vamos a investigar Hoy A ver si podemos avanzar por ahí Vamos a... No sé si me hago con... El clic de acá Vale, el botón Ah, sí Lo que... Que no sé si hacían los que damos Este botón Para atacar Vale, este va a saltar Espero que se vea bien con la sombra Porque creo que hay poca iluminación aquí Estoy iluminando esto con... A ver si se vea en mi dedo Estoy iluminando esto con el flash del móvil De lo putre que... No tenía otra cosa Vale, esto para... Es el tri... A ver Lo puedo explicar también en plan Por botones del Bandana Play Creo que era la X Círculo Triángulo Eh... Cuadrado Select Eh... Para el mapa Start Eh... Y si no recuerdo mal Puse L1 No, esto era L2 Vale, eh... R1, L1 Creo No... No me acuerdo L2 Y R2 Vale, vale Las que tengo de usar básicamente son estos cuatro En el Stardust y el Stardust y el Stardust y el Stardust Así que vamos a continuar Y a ver como se me da con el Paz Me he estado jugando un rato y por... Eh... Ah, lo que he explicado antes Lo de tirar las dagas Vale, justo... Es mucho más fácil Y en el aire y en cualquier dirección Es mucho más fácil con el Paz Bueno, se lo estaba cogiendo con el Paz Venga Da... Da costumbre No tengo nada que acostumbrar a... A utilizarlo Pero bueno... Eh... Eso es mucho más fácil tirar las de gafón Aquí... Vale, Mist Cool Pass Esto lo vimos en la parte que se me cortó y tal Y estábamos apuntando sobre que... Y me sonaba que seguramente había... Me podíamos transformar en niebla para pasar por ahí De hecho... Me suena un montón que lo vi No me despierto y tal Mierda Vale, seguramente veis como se mueve muchísimo el Paz Porque no lo tengo... No lo tengo bien fijado Pero... Bueno, es un poquito lo que hay Tampoco me he podido prepararlo mucho la parte Y nos quedamos justo por aquí En la parte que se me cortaba Así que... Vamos a un espirapito Falta un espirapito Vale, y hay un... Paz, hará ahí Eh... No sé si habrá que hacer algo con el... Con el... Tezco de oeste O con... Con el taléfono que sea O con el pájaro de abajo 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 Esta zona es muy duvetada Debería... O sea, muy bien le caerá O con el pájaro de abajo A ver si puedo romper la cadena Porque no se ha... No rojo Tampoco me he podido tirar por aquí Vale, pues abajo del todo No había, entre comillas Nada O sea, sí que hay Pero no sé lo que hay que hacer aquí Así que... Supongo que volveremos Más adelante o algo Cuando sepamos Qué mierda hay que hacer por aquí Esto lo se puede romper Ah... Voy a probar Que no lo he probado Todos los botones Con el cazonejo Por si acaso Alguno cuela Bueno, esta arte obviamente no va a colar Vale, nada Pues vamos a ver Por dónde tengo que avanzar ahora Porque no lo tengo todo muy claro Parece que... Vale, me estoy dejando una habitación Un poco más arriba Pero no sé si podía tirar justo a esa Y por lo demás La habitación... O sea, la siguiente habitación que tengo Si voy todo a la izquierda por ese pasillo Y hacia abajo Me parece que era una de las rocas Esas que teníamos que romper Y todavía no sé cómo Así que no parece que pueda pasar por ahí Tendría que ir Quizá a coger el atajo Y volver a la zona del principio A ver si puedo pasar por la zona de esa escalonada Que está justo encima de mi cam La zona de esa escalonada Que está por ahí arriba O si no Ir hacia arriba del todo Y... Es que por la clock to go No podía pasar Así que parece que le toca Seguramente haga un corte Hasta que llegue a ti Así que... Y si no... Bueno, no voy a hablar mucho Voy a... No sé si haré un corte o algo Pero si hago un corte Nos vemos cuando encuentre Lo que tengo que hacer Yo no sé lo que hace Vale Voy a seguir por aquí Vale gente Estamos aquí otra vez Y si os fijáis en el mapa He conseguido acceder a una zona Que todavía no había investigado Voy a enseñar Estoy justo aquí Que era... Para que hagáis un poco de memoria Era justo en la cámara Antes del primer boss Si voy y subo por aquí Y voy hacia la derecha Tendremos la arena del primer boss O sea, justo en el principio del juego Y aquí hacia la izquierda No lo había investigado Espero que haya algo importante Así que vamos a verlo Vamos a ver que hay por aquí Aunque tiene pinta de que No va a ser por aquí la zona Porque este... No tengo... Se llama mágicamente Y yo puedo comprar La... La large library Eeeh... Items para... Dessellar... Estas movidas Voy a ver si tengo alguno Porque... Estaría muy guapo Poder... Poder acceder aquí Debería... Yo creo que compré alguno Ah, no Pero lo compré En la partida Que no guardé En la partida Que se me craseó Y luego Eeeh... Cuando lo repetí Solo compré el mapa Mmm... Pues estaría interesante Uy, no sé qué hago Estaría interesante Investigar Qué hay en esta zona Pero bueno Ya sabemos Eeeh... Al menos lo sabemos Que aquí hay una puerta Mágicamente sellada Y que necesitamos La mierda esa que venden O creo que La mierda esa que vendían Servía para esto Para abrir esa zona Y si por lo que sea Puedo subir Por la parte de esa escalonada Eeeh... Estaría accediendo A toda una parte Gigantesca nueva O sea que Muy probablemente Tenga que hacer eso Por si acaso Voy a investigar Hacia... Justo a la derecha La parte de aquí Ahí hacia abajo A ver si puedo caer por ahí Y si no Iré a la large library Eeeh... Compraré el objeto Para desellar Puertas mágicas de estas Compraré varios Se da falta Por si acaso hay más Que de hecho había más Pero no recuerdo dónde Y... Volveremos aquí Si no tenemos otra Así que Otro corte de edición por aquí Y ahora volvemos Vale gente Ya hemos llegado A otra de las zonas En las que Posiblemente Haya que continuar Acabo de grabar justo aquí Y os voy a enseñar el mapa Donde estamos Eeeh... Mi idea es Intentar a ver Si puedo bajar Eeeh... Ya veis ahí Por donde estoy en el mapa A ver si puedo bajar Y acceder a toda esa zona nueva Y a ver que hay ahí Vamos a ver si Si lo consigo Y si no He puesto que nada Hacer otro corte Antes de nada Vamos a quedarnos a la mesa La primera vez Wifa table O sea... Mesa de Wifa No lo sé Ahora que tengo el Fade scroll Puedo ver los nombres De todos los enemigos Y tal Vale Es por aquí abajo Vamos a ver si Si, si De hecho Puedo continuar por aquí Así que Por fin Puedo dejar de hacer Putos cortes de división Y jugar un poco Vamos a ver si Esto tiene pinta De que se puede pasar Por ahí Vamos a ver si Descubrimos Algo interesante Por aquí Vamos a continuar Por esta zona En fin Vamos a continuar Me había quedado Rayadísimo Cuando estoy Como todavía Ya no lo tengo pillado 100% El 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 arcada Y tal Eeeh Hostia He perdido la pasta Estoy Mucho más callado Que de costumbre Y eso es bueno Para escuchar La voz de voz Así que Si no hablo Mucho Ya sabéis Por qué Vale Vamos a No voy a estar Concentrada En Hacerlo Porque No estoy Hacerlo Hacerlo Y eso ¿Qué mierda? Marionetas Iba a decir Parece una marioneta De hecho se llama Marioneta Vale Vamos a ver Que no me deje Vale No me estoy dejando Ninguna foto Ahí arriba Estáis viendo eso Eso parece un martillo Y si eso es un martillo Y creo que sirve Para lo que creo que sirve En la zona de arriba La rada que siempre digo Para bajar Y acceder a una nueva zona Y ese martillo Hace lo que yo creo que hace Y esto Si que estoy seguro De no haberlo visto En ningún sitio Pero es un poco obvio Si que nos Daría acceso A un montón De Al menos A dos zonas nuevas Lo malo es que No parece que pueda Cogerlo Espero A ver si A ver si hay alguna foto De acceder ahí Estaría Estaría Como era de esperar No puedo Acceder ahí Pero Vale Eh Nota mental De no sé qué De la serie Cuando reviso el capítulo Acordarme Que aquí hay un ítem Hiper importante Igual Si accedo Si caigo Por el otro lado ¿Hay alguna forma De caer De estas escaleras Hacia la derecha Si caigo De aquí Hacia abajo Podría Cogerlo Pero claro No hay forma De caer De aquí Quiero caber Seguro De transformándome En pájaro O en niebla O algo así Si es que estaba En esa forma Porque todavía no la tengo La de niebla Estoy casi 100% seguro Que sí Pero vamos Si ese martillo Es lo que yo creo Que es Es la que Lo necesito Coger ahora Tengo que acceder A esta zona Que sea como sea Vale Vamos a ver Esta marioneta A ver si Vale 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 Vamos a investigar Este cuadrado De la izquierda Para que hagan Lo importante Y seguir Por la izquierda Vale Si que me ha dejado Algo importante A ver que viene Espiritor Vamos a ver Que hace Porque no tiene Ni puta idea Shows enemy damage Vale Así que ahora sabemos El daño Que nos hace El enemigo A ver Que coloco esto bien Vale Es útil Es útil Y por si acaso Creo que lo expliqué En la parte que se me cortó Y demás Pero este Fairy Scroll Lo cogí Al rehacer La large library Me dejé Un pixel O sea Una habitación A la que si podía Entrar y no entre Y cogí este Fairy Scroll Que bueno Lo que hace es Enseñarnos el nombre De los enemigos No es gran cosa Tampoco Y ahora con este Spiritorf Podemos ver El daño Que nos hacen Los enemigos Está bien Tampoco Es hiper Necesario Pero bueno Está bien Yo prefiero El martillato Ese que había Ahí arriba Pero bueno Está bien Vamos a seguir Investigando esta zona Porque por fin Estamos avanzando Un poquito Aunque sea Explorando zonas nuevas ¡Solo 48! ¡Solo 48! Como sobra Ya tengo los cerdotes Y ya tenemos Dos veces Así que Vamos a continuar Por aquí A ver Voy bien por el mapa Sigo descubriendo ¡Solo 49! Vale Esto tiene pinta de que si Pulzo hacia arriba Podré Podré Entrar Tampoco nos indica nada, pero es la típica puerta que en todos los juegos pulsas hacia arriba y te deja entrar o algo Parece que... y esta, esta toda super sospechosa, a ver si esta va a poder o algo Y esta toda... y hay un frigante ahí, no me fío Bueno, el caso es que esa puerta parece como que se pudiera pasar Igual en algún momento con alguna habilidad se puede pasar, vamos a petarnos a la... Ah, ya, vale, yo creía que nos enseñaba el daño que nos hacen los enemigos, pero eso nos lo ha enseñado siempre Vaya flipad, ahora nos enseñan el daño que hacemos nosotros los enemigos Y con las dagas le hago dos daños Voy a ver con el ataque normal, a ver cuánto daño, a ver si... aunque parece bastante... Vaya rango que tiene el puto bicho, loco Vaya rango que tiene el puto bicho, loco Voy a jugar... Ahora si que tengo que... estoy pillando atrás a ver A ver qué colo puede... se me mueve... tengo que fijar el puto bicho porque si no se me mueve todo el puto rato Vale, vamos bien por aquí Skelleran No, no le ha dado tiempo a atacar pero mucho mejor Supongo que me tiran boomerangs o algo Vale, parece que tenemos que continuar por aquí por la zona Esto de no usar el pulgar para... Para el joystick es un poco molesto, pero... Tampoco... Se ha jugado tan mal Vale, vamos a seguir investigando esta zona A ver si encontramos alguna cosilla más ¿Y esto tío? Fantástico Parece que son débiles y quitan poco, pero... Pero salen un montón Pero... No 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 Ni O Y No 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 Vale, bueno, la verdad son la puta bestia, no me voy a cambiar este arco del puto juego, aunque yo creo que hay mejores o hay armas mejores para otras situaciones y demás, pero no me voy a cambiarlas, lo siento, agua bendita, pero no te voy a cambiar, no sé. Vale, por aquí se interconecta con otra zona que ya había investigado, o sea que todo este paseo ha sido prácticamente para nada, solo para coger el orbe ese, que vale, sí, ahora sé cuánto daño le hago a los enemigos y sé que... Y ahora he desbloqueado esta zona, vale, o sea que ahora puedo acceder desde el atajo largo que justo iba a parar hacia la izquierda, hacia esta zona y puedo subir, no es un gran avance, pero bueno, hemos descubierto algo, supongo. Tengo una mini habitación aquí justo que no he descubierto y también sé que está ahí el martillo, pero no tengo forma de alcanzarlo. Y casi 100% que tengo que coger el martillo ahora para acceder a la siguiente zona. O me estoy dejando la forma de niebla de la forma de pájaro que al matar al boss este al doppelganger me extraña muchísimo que no nos dieran la forma de pájaro porque él la tenía. O nos está faltando algo para poder acceder a ese martillo y luego con el martillo acceder a la nueva zona. O puedo coger el martillo y su flipo y así hay algo que no he visto. Voy a acceder a la mini habitación esta que está justo aquí abajo que parece que no he visto. Y luego intentaré ir hacia la derecha o también la otra opción es ir a la librería a comprar, no sé, lo de abrir las puertas y demás, las puertas se llama mágicamente. Y volver ahí, así que no voy a hacer un corte, voy a ir a investigar primero, porque está muy cerca y tal, la habitación esta. De hecho está aquí ya. Vamos a investigar esto. Vale, esto era lo de la muerte y abajo no se podía bajar de ninguna forma. Joder, esto es un flipo, ya podía haber... Si aprovecho esa caída puedo acceder a una puerta nueva, ¿eh? Vamos a investigarlo, no voy a hacer corte de momento. Vamos a volver a subir y voy a investigar esa caída a ver si tirándome hacia la izquierda en esa habitación puedo descubrir algo interesante. Vale, estoy justo en la misma caída y en teoría si hago así, no, está calculado para que no pueda llegar, me queda utilizando alguna habilidad o algo. Lo voy a probar por última vez por si acaso, pero vamos, al no dejarme hacer una especie de doble salto o algo no puedo ir suficientemente para ir hacia la izquierda y no llego. Así que nada, gente, vamos a hacer un corte y cuando llegue a la siguiente zona que sea útil investigar, volveremos. Así que ahora, otro corte, llevo 25 ya, ahora volvemos. Vale, gente, una cosilla antes de... bueno, paro el corte de edición, no sé qué para decir solo una cosilla. Bueno, el Fairy Scroll este que... bueno, estoy volviendo a la Arts Library para coger el... lo de sellar las puertas y demás, y de camino he decidido pasar por aquí para enseñaros el lugar donde cogí el Fairy Scroll. Ese que cogí fuera de cámara porque, bueno, pasé por aquí y demás, y me lo dejé en su momento. Está, si miráis, el mapa justo en esta habitación, a ver, que podía acceder en su momento, y se me pasó en cámara y lo tuve que hacer luego. Aquí hay tres libros y demás que nos atacan y demás. Y cogemos el Fairy Scroll, que es... Ya lo he enseñado varias veces por uno. Es esto, que sirve para, simplemente para ver el nombre de los enemigos. Así que nada, luego volvemos del corte de edición cuando encuentre algo. Si es que lo encuentro. Vale, acabamos de salir de la tienda, me he parado por aquí el corte de edición otra vez. Y hemos gastado todo el dinero en comprar algunas cosillas. Pues si acaso no lo he enseñado en el anterior corte de edición, vamos a hacer un recuento de todo lo que he comprado y todo el dinero que me he gastado, o sea, me he gastado todo por un 25 que acabo de mirar. Vale, vamos a mirar en equipo, porque he comprado esta espada, que valía 4.000, era... Creo que era la que más ataque me subía, me subía 23 el ataque. Que no sé si habré hecho bien, porque seguramente luego nos den alguna espada mejor y la habré cagado por gastar dinero, pero bueno. El caso es que he cogido... He comprado, a ver... He comprado esta... Hostia, no sé qué estoy haciendo. En la lista de objetos podéis ver ahí la Library Card. ¿Dónde está? Que no la veo ahora. Ahí, a la derecha, Library Card. He comprado eso que no sé lo que es. Parecía buena idea cuando... ¿Qué cojones? ¿Esto para qué mierda es? Ah, o sea, que la puedo coger a dos manos. Y quitará más daño o algo así. Vale, espera, a ver... Tengo que aprender a jugar esto todavía. Bueno, el caso es... He cogido la Library Card de esta... Que pone Enchanted Library Card. Y es un objeto de un solo uso. No sé qué será, pero yo lo he comprado para probar. Lo que sí he comprado es... Que aquí no está, de hecho. He comprado un par de cosillas más. Aparte de la espada y la... Y la esta... ¿Dónde está la espada, tío? No me jodas que me he gastado 4.000 y ahora no aparece... Aquí está la espada. Y ahora voy a mirar porque parece que se puede... Equipar a dos manos, ¿sabes? No sé cómo mierda he mirado eso, pero bueno. Vale, vamos a salir de este menú. Voy a ver si me puedo equipar a algo o no. Vale, pues nada. Ah, vale. Parece que he comprado... Que no sabía lo que era. He comprado este hechizo que se usa... Joder. Vale, parece que tengo que hacer así. Y a este botón. Tampoco es tan complicado. Lo usaré... Y gasta 10 de MP. Que no sé dónde está el MP. Ahora lo miraré. Vale, he comprado ese hechizo. No sé si me lo tengo en equipar o algo. Parece que no. Gira el HP by shedding blood. Vale, o sea que gasto corazones y a cambio me curo. He comprado algo bastante útil, entonces. Vale, o sea que ahora tengo un hechizo para curarme. Y debería haber comprado una reliquia. Aquí está, la joya Jigual of Open. O sea, joya de la apertura o algo así. Que puede abrir las puertas azules. Que era lo que me impedía antes acceder a una nueva zona. Yo creía que eran objetos de un solo uso. Pero parece que compras uno y te sirve para todo. Entonces lo tenía que haber comprado la primera vez que llegué aquí. Así que ahora está claro lo que vamos a hacer. Voy a hacer otro más corte de edición. Vamos a llegar a la zona con puerta azul en la que estábamos antes. Y sé que me estoy dejando un montón de puertas azules más. Pero no recuerdo ahora dónde están. Solo recuerdo por la que acabo de pasar. Vamos a volver a esa puerta azul. Y vamos a ver qué secretos contiene. Así que otro corte de edición por aquí. Vale, gente. Estaba en un corte de edición. Y me estoy... Vale, yo estaba en un corte de edición. Pero se acaba aquí el corte de edición. Porque haciendo combinaciones de botones. No solo el hechizo que he comprado. Que estaba intentando a ver si conseguía hacerlo y tal. Haciendo combinaciones de botones. He descubierto así a voleo dos hechizos más. Yo había comprado el Dark Metamorphosis este. Que lo estaba intentando usar y demás. Y he descubierto así a voleo. Salmon Spirit. Salmon Sapphire Spirit. Que era... O sea, dejaré el clip. Porque ha salido una cosa que se había puesto a pegar y demás. Y Soul Steel. Steals HP from Nervy Enemies. Y te lo juran, claro. Esto va a estar en MP50, MP5 y MP10. Lo único que... Vale, he descubierto así por ciencientos a esos dos. Ahora brillo en rojo. Por el hechizo y tal. Que no sé cuánto durará. Pero yo antes no me quedaban 20 de vida. Y ahora me quedan 20 de vida. Creo que... Ha funcionado otra vez. Sí. No sé, pero el efecto se me ha ido ya. Me hubiera gustado ver como... Voy a intentar hacerlo. A ver, voy a tocar todos los botones. ¡Ah! 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 No sé, no lo había hecho. Hellfire. Transport and... And Fireball? Attack? No sé, gasta 15 MP. Voy a... Voy a tocar todos los botones otra vez. ¡Wow! Vale, este es el... Espiriten, que se ataca. Bastante útil. Tengo que aprender a hacerlos con el pack. Todos los... A... A tener específicamente lo que yo quiera. Vale, esto se supone que roba vida a los... Yo no veo aquí, robé. Vale, maldito ahora. Voy a salir de aquí porque al final muero y voy a grabar y tal antes de perder todo el progreso. Pero la Dark Metamorphosis esta... Cura HP. Shedding, no sé lo que es el... S-H-E-D-D-I-N-G. No sé lo que es, tío. By Shedding Blood. No sé qué será, pero... Esto es una pisteria para curarme. Y no sé... Tengo que saber lo que significa esa palabra antes de poder utilizar este chico para estar. Lo que no se hace, a ver. A ver si me vuelvo a salir. A ver. Si se supiera con eso el cuadrado. A ver. X. Círculo cuadrado. Vale, ya tengo todo el MP a tope, que es la barra azul que no sabía para qué servía. Es la misma que sale el MP. Vale, este chico ya me sale más o menos. Vale, no sé, tío, pero... Esto debería curarme. Vale, vamos a ver por dónde tengo que... Vale, fin del inciso este raro porque me he quedado loquísimo descubriendo los hechos. Entonces, volvemos cuando descubra algún huevo. O bueno, más bien cuando llegue a la puerta azul de la izquierda de todo, así que otro corte de edición es lo que hay. Vale, gente, ya hemos llegado de nuevo a la puerta sellada mágicamente azul, así que... Los secretos con esta puta puerta, a ver si la puedo. Vale, ahora sin ningún problema. Y accedemos a esta zona que espero que sea... Que me deje subir, porque si solo son... Las cuatro habitaciones que te han pasado hacia la izquierda va a ser un poco de opción antes y voy a tener que seguir en la puerta. No, por más, sí que... Uy, esto no lo quiero. Bueno, de tanto más tengo que coger el martillo ese que vimos. Y no sé cómo se hace, pero me quiero investigar quizás esa zona un poco más. ¿Vale? Así que nos encontramos de nuevo a la puerta. Eso parece. Tan amigable como siempre, ya veo. Es raro. Este castillo es diferente a como lo recordaba. Este castillo es una criatura de caos. Este castillo es una criatura de la puerta. Puede tomar varias encarnaciones. Así que no puedo confiarme de mi historia de esta. Bueno, haré lo mejor que pueda. Buena suerte. Lo he traducido bastante bien. Lo único que al traducirlo no me enteraba. Así que cuando vea el vídeo otra vez me lo leo. Vale. Esto tiene que ser algo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando un poco, gente. Joder. Cambiamos de CD. Y esto quiere decir que es zona nueva. Vamos a ver cómo es esta zona. Vale. Se llama Real Chapel. O sea, capilla real. Vale. Vamos aquí con nivel 14. De todos los cambios de zona al final subió un nivel. Vale. Espero que se pueda subir. Y todo indica que se puede subir. Se puede subir. Vale, gente. Tenemos nueva zona. Por fin. Nunca había llegado aquí en este juego. Pero esta host la he escuchado miles de veces. No me acuerdo cómo se llama. Pero es la puta hostia. Me voy a callar un rato, gente. ¿Cuánto para grabar? De puta madre. De hecho. Me voy a callar un rato. No sé cuánto... Teniendo en cuenta todos los cortes. Igual llevo como 5 minutos de vídeo. No mucho. Pero me lo han puesto a huevo. Así que lo vamos a dejar por aquí. Al menos este capítulo. Hostia, con la mano. Vamos a dejar este capítulo por aquí, gente. Aunque seguramente que con los cortes en... Yo llevo jugando como hora y media. Y seguramente con todos los cortes vais a ver 5 minutos de vídeo. Pero vamos a tener nueva zona 100% asegurada. Tratad este capítulo con un poco de transición. Hemos pillado algunas cosillas y demás. Pero hemos descubierto algunas zonas que estaban cerradas. Y alguna cosilla interesante como lo del martillo y demás. Pero bueno. Hemos estado investigando. Hemos estado investigando. Y para el siguiente tenemos 100% por 100% zona nueva. Así que nada. Espero que os esté molando. Sobre todo si veis que me han quedado un poco. Es por tener que acostumbrarme al paz y demás. A no utilizar los pulgares al jugar y demás. Pero nada. Si os está molando. Dejadme por ahí algún comentario. Un like. Suscribíos si os da la gana. Y si no. Pues haced lo que queráis. Un saludo. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Gracias!